Ah, ahora voy, ahora voy. Después de esto voy. Esto era así. ¿Te alegramos la noche? Pues la verdad es que sí. Voy a darle un try a esto a ver si me lo paso una vez. Sí, muy poca. Chef, por favor, haz la cocina. No tengo comida, no tengo comida. No, no farmeo comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Menos mal tío. A tomar por culo.